En 3, 2, 3, style, 4 Entro en los compases, mira, fácilmente tengo fase No puedes ganarme, este es el desfase Mira, Duke te enseñó como se hace Es que te no me gana porque mira Ahora vengo y lo acribillo ¿Cómo quieres ganarme si eres un rapero pequeño? ¿Cuál papelillo? ¿Cuál papelillo? ¿Cuál papelillo? ¿Cuál papelillo? Si todos los raperos saben que del guacho Eres del rapero de bolsillo Yo te acribillo, yo te acribillo, yo te acribillo Aún siendo negro, hijo de puta Me sobre el brillo Me sobre el brillo, mira, ya te estancas No puedes ganarme, mira que te mata Yo tengo el estilo, sueno cual curaca Porque mira como ahora ya te estancas Una pregunta para esta pata ¿Eres la copia de WC o del negro medranda? Del negro medranda, que me quieres hablar De cualquiera de los dos te podríamos ganar Él ya te ha ganado y ahora te voy a ganar Para que te des cuenta que existen verdaderos negros en este lugar Este lugar pero no va a ganar, mira como demuestro en el compás Ves que no eres mucho cuando no tienes a un colegio detrás Va, no me va a ganar, mira que esto ya persevera Porque hoy te acabas como el Edgar Tu esperanza no es eterna Yo te gano, hermanito Y eso que a la compé vengo con todo Mira como yo te mato, no vato, te parto Si quieren dos, sí Te falta el estilo, te aniquilo y te falta la voz Él sale, me la dijo el guacho Se nota que se la preparan de dos en dos Tiempo gente, fuertes aplausos Jueces, tres, dos, uno ¡No! ¡No! Chau 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 Chau